El canal Cámaras de Seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de los dispositivos de la marca DAWA, o sea Cámara, XBR, NBR, como yo puedo recuperar la contraseña del dispositivo. El objetivo general de este vídeo es restaurar la contraseña de un dispositivo de marca DAWA por medio del correo electrónico registrado en el dispositivo. Normalmente nosotros cuando inicializamos un dispositivo nos piden un correo electrónico. Ese correo electrónico por lo general es el que siempre utilizamos y sabemos la contraseña. El objetivo es, en pocas palabras, cómo yo puedo utilizar ese correo electrónico que sí sé la contraseña para poder es restaurarlo. Les comparto mi número telefónico personal. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Si tienen algún tipo de proyecto, instalación, hotel, bodegas, se forma personal, jurídica, casa, etc., me pueden contactar. Lo primero que tengo que hacer yo, utilizando la herramienta de DAWA con FixTools, yo voy a escanear todos los dispositivos que se tengan de esa marca. Y yo voy a identificar en este caso, ya sea por el número serial, por el MACADES o por el modelo, el dispositivo que me interesa cambiar la contraseña. Esta es una cámara de un cliente que tengo que cambiarle la contraseña admin, ya que él no se la sabe. Yo al escanear, yo voy a escanear, yo voy a coger la opción Reset Password, Resetear Password. En la impresión anterior, estaba en Modificar IP, que es la primera opción, me va a alistar todas. Yo voy a seleccionar para Resetear Password y veo donde dice Soporte y Operación. En Soporte significa que yo puedo utilizar un código QR o puedo extraer un archivo XML como lo hacen otras empresas. Por ejemplo, HiVision también hacía esa opción. Veo que sí, que tiene las dos opciones, la cámara IP, que es de 4 megapíxeles, me dice que sí soporta ambas cosas. Si hubiera tenido, por ejemplo, este HBR, que es un XBR5108, me dice que solamente soporta QR, no soporta XML. Yo le voy a presionar en Reset, yo voy a seleccionar a través de esta checkbox y le voy a presionar Reset y él me va a mandar un mensaje y finalmente él me dice que yo necesito escanear este código QR y debo de tener un código de seguridad. Quiere decir que él me va a enviar un código, un código, un conjunto de letras y números al correo electrónico ya registrado dentro del dispositivo, sea un XBR, una cámara IP, etcétera, para que yo lo ingrese, ponga el nuevo password y la nueva contraseña. Me voy a mi celular, voy a la opción yo y herramientas, en herramientas, gestión de contraseña de dispositivo y aquí yo lo escaneo. Yo al escanear el código QR, que está aquí, yo voy a mi celular, ya sé que me voy a herramientas, me voy a yo, gestión de dispositivo, lo escaneo, lo escaneo y él me lo va a enviar al correo electrónico ya registrado en el dispositivo. Yo voy a mi correo, aquí veo que me dice Reset Password, que manda en este caso DAWA y me dice que este es el código que debo de colocarlo. Este es el código que debo de colocarlo, lo coloco, lo añado al código de seguridad, pongo el nuevo password, confirmo el password y cuando él ya lo resetea, te va a salir un visto de color verde, significa que él ya lo reseteó. En el config tools, te va a salir un visto de color verde, indicándote que ya está reseteado y vas a poder ingresar sin ningún tipo de problema. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nosotros constantemente estamos compartiendo lo que viene a ser videos de muy buena calidad para que ustedes puedan aprender de diferentes marcas. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.